Pero eso, les encantan los motociclistas, les parecen malísimos los motociclistas, digo los motociclistas, los harlistas gringos, harlistas gringos, esos si son malos, esos si, una de esas películas, unos harlistas gringos, 4 metros de altura, 7 metros de espalda, unas bestias llenas de cuero, tatuajes por todos lados, que la Capilla Sixtina es una huevonada al lado de estos manos, eso por todos lados tienen piercings, se parecen un mostrario de clip, estos desgraciados, así por todos lados, y una de esas caravanas de harlist gringas, y eso si da miedo, son como 4 mil motos, y eso hace un ruido. ¡Suscríbete al canal! Uno ahí con la bicicleta esperando que cambie el semáforo, a ver si... Es que a ver si paran un segundo, es solo un segundo, yo tengo que cruzar la calle y ya, yo, es que tengo una cita aquí enfrente, yo paso y ya... Es en serio, es un segundo y yo ya paso y ya, hágame la venia, sí, hágame la calle. Buenas, para cancelar la ortodoncia, yo creo que no llego. ¿Dónde hay un agente de tránsito cuando uno necesita? Marica, casi que no pasan esos... ¡Sanava Beach, Juan! Y dice, ¿estos manes para dónde van? Esos van allá a apuñalar a unos latinos, que ya Trump les dio permiso. Luego matan dos o tres policías, y uno que otro negro, y luego incendian una gasolinera. Y eso da miedo. Pero, uno va a los arlistas colombianos. O latinoamericanos, cualquiera. Imaginen un arlista boliviano. Inspiran es como ternura, ¿no? Como como una... Uno siempre quiere... Una de esas caravanas de Harleys colombianas. Siempre hay una scooter colada... Pac-paca, 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 pac-paca... ¿Y estos manes para dónde van? Esos van allá a comer al equipe, a Tavio. Se regresa temprano Porque es muy peligroso ese regreso Les toca leerse en caravana El otro día violaron a uno Eso fue terrible